25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, vai director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro del elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy pero muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Quería arrancar el programa de una manera, pero lo voy a hacer de otra. Teniente, cámbiame la música, por favor. Fíjense que anoche estaba haciendo zapping. Tranquilo en la casa, 7 grados de temperatura, hasta acá después del programa. Y me encuentro con Daniel Stingo. Daniel Stingo, en este canal. Después de nosotros. Y esto fue lo que nos mandó a decir, que particularmente a mí, mire. Un programa aquí, hermano, ¿no? Porque es el que nos entrega. De hecho, hoy día nos entregó, le agradecemos con muy buena sintonía. Sin Filtros nos entregó ahora a las 10 de la noche y ellos dicen que lo han invitado a usted. Y que usted nunca tiene tiempo. Y que... Y viste aquí ahora. ¿Cómo entonces tuvo tiempo para acá y no tiene tiempo para allá? Bájame un poquito la música porque le quiero hablar a Daniel. Hemos estado aproximadamente 7, 8 días fáciles tratando de que vengas al programa. Te ha escrito Pasita, te ha escrito Eugenio, te han mandado WhatsApp, han hecho FaceTime. Has dicho tres cosas por las cuales no puedes venir. Una, que no tienes tiempo. Nosotros podemos ordenar nuestra grabación para que vengas. Dos, que no te gusta que la gente grite tanto en el programa. Podemos hablar más despacio para que venga Daniel. Podríamos hablar un poco más despacio. Tres, que a veces yo tuiteo cosas que no te gustan. ¿Por qué usted no le está haciendo el kit a ese programa? Porque yo creo que ese no es un programa político. Es un show. Es un show como una copia de los programas argentinos de show que les gusta gritar. No, es un programa político. Entonces, si yo estaba metido en política, por lo menos este año hasta ahora que acaba, iba a un programa político. Pero no a ese programa en que hay gente que no deja hablar a otros, está absolutamente cargado al rechazo. Entonces, ¿para qué voy a ir a eso? Cambiaron un guerrero por un feito. ¿Pero usted no quiere decir por qué le cae mal feito? No, es un conductor. ¿Por qué él dijo que a usted no le gustaba? ¿O qué tuiteaba? No, pero es que, a ver, él es de derecha. Tiene a dos o tres panelistas de derecha. Hay una señorita que una vez me llegó un video en que gritaba, y gritaba lo mismo, gritaba lo mismo como diez veces. Gritaba, 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 gritaba. Entonces, a ver, ¿es un programa político eso en que vamos a conversar ideas? ¿Vamos a intercambiar opiniones respecto de cómo estamos haciendo la Constitución? Porque se está haciendo a partir de la Constitución. No, no es un programa político, no es un programa que se comparte. Es un programa de un show televisivo que se usa el tema político, pero podría usar otro tema. Entonces, es un show. Pero lo que yo he visto cuando lo he visto es tres y tres. No, no están así. Tres por acá, de la prueba, y tres acá del rechazo. Eso es lo que... Sí, sí, puede ser, pero... O sea, no es que esté... ¿Usted quiere defender el programa de su canal? No, no tengo por qué defenderlo yo, ¿no? Ahí estaba Daniel Stingo. Bueno, evidentemente, quizás, claro, nosotros nos hemos equivocado a invitarle a un programa que para él es un show, ¿cierto? Y él, evidentemente, no se prestaría para un show de televisión. O sea, claro, yo no me imagino a Daniel Stingo viendo a un show de televisión. O sea, o alguien de ustedes se imagina a Daniel Stingo, no sé, rompiendo globo. A un convencional como él, no sé, jugando a la sillita musical. Un tipo tan serio, prestándose para show televisivo. La verdad es que yo no me lo imagino. Así que, bueno, Daniel, igualmente estás cordialmente invitado cuando quieras a Sin Filtros. No, 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 eso no lo voy a decir, déjame hasta ahí nomás. Y arrancamos con el show, señores y señores, con Sin Filtro, cargadito a las noticias. Parto presentando a la pandilla que me acompaña siempre, a mi brazo derecho, el Arnold Schwarzenegger de la derecha. Pancho Rego, ¿cómo está usted? Buenas noches. Con todo, con todo hoy día, estamos con todo. Esto es lo mejor que voy a hacer, esto es lo mejor que voy a hacer, no me pidan mal, estoy muy contento. Un programa más de acá, para hablar de política, para hablar de temas de fondo. Están todos invitados, así de simple, están todos invitados, todos los convencionales pasados por acá. A los de la prueba nos la llevó muy bien, hay que decirlo. Es más, no han querido venir más. ¿Hace cuánto que no tenemos convencionales de la prueba? Hace, uy, se me olvidó, un par de semanas. Harto, y llevamos solamente un mes al aire, y acá todas las puertas abiertas, este es un espacio donde todas las verdades se discuten. Con altura de vida, con compasión, subiendo un poco la voz de vez en cuando, pero el compromiso está, yo me comprometo, yo puedo hablar más despacio, puedo hablar más lento. Si quieren, hasta mi cronómetro. Perfecto. Dos minutitos por intervención. Perfecto, Pancho Rego, muchas gracias. Saludos. René Naranjo, destacado periodista, ¿cómo está René? Hola, ¿qué tal Gonzalo? Toda la gente que nos mira ahí, que es mucha. Oye, un punto para el humor de Julio César ahí en las preguntas tengo, ¿eh? Sí, un destacado. ¿Qué trajo? ¿Trajo un libro? Un destacado, traje un libro, por supuesto. A ver, ¿qué trajo? De esta colección que se llama Hoja de Ruta. Ya. Que estoy, este libro acaba de salir, me acaba de llegar. Usted, bueno, va el libro corto. Sí, es que esta es una colección que lleva 10 libros de 95, 100 páginas, sobre el momento político, social, económico que vive Chile. Y este lo escribió la actual subsecretaria de Hacienda, Claude Sangüesa, y se llama Viejos y Pobres. ¿Se está haciendo alguna asesoría? ¿Un pitutito está metiendo? No, no, no. Ideas para el futuro de nuestras pensiones. Y es un análisis en una docena de capítulos de la situación del sistema de pensiones y cómo ha evolucionado durante los distintos gobiernos, muy importante para este momento. Dice, comillas, el cambio constitucional puede ayudar a resolver este conflicto, analizando también la coyuntura, ¿no? Destrabando el problema político e institucional del sistema electoral, pero probablemente no será suficiente. Ahí habla de, bueno, de entrar al fondo de la AFP. Y al final gana la prueba o el rechazo. Dice, mira, el principal problema es la economía política detrás de una reforma al sistema de AFP, cuya complejidad ha provocado un inmovilismo sin precedentes. O sea, para opinar del tema, para hablar, ahora va a haber, la Constitución propone un nuevo sistema de pensiones que se llama Sistema de Seguridad Social Público. Muchas gracias, René Taranjo, mi historiadora favorita, Magdalena Mervilá, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, pues vengo rayado hoy día, ya que Stingo dijo que yo era disco rayado, me pongo de raya. ¿Se puso de raya? Sí, pero lo insto a venir para acá, yo creo que no se atreve. ¿No se atreve? No, no se atreve. ¿Y por qué? Porque él dice que no le gusta el show, porque yo creo que él es bastante más gritón que yo. Daniel, están las puertas abiertas para que venga periodista, historiador. Dauno Totoro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, buenas noches, periodista no soy, pero estoy estudiando. Bueno, pero con tres años está listo ya. Pero por lo menos está con el colegio periodista, ¿vos está así alineado? No, 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 claro, no, y además estoy haciendo un magíster, no es periodista como profesión. Oye, pero yo quería hacer un comentario. ¡Upa! Sí, porque quería aprovechar ya que este es mi inicio de Semana Sin Filtro. Algo que me llamó mucho la atención, antes del día lunes de que se presentara la propuesta de nueva constitución, se comenzó a ver en redes un reclamo de ciertos analistas y periodistas bastante connotados, como Cristian Valdivieso de Criteria, Mirko Macari, que son bastante conocidos, quienes denunciaban que habían aparecido, o que su imagen había sido mal utilizada. En un documental. Porque habían aparecido en el clip que promocionaba un documental, un documental que claramente se posicionaba por la opción del rechazo, y que además era un documental que lo levantaba, lo realizaba, una plataforma llamada Sacar la Voz. Y esta plataforma es promovida, entre otros, por Juan Sutil, el presidente de la CPC, dirigente de los empresarios. A mí me parece que esta situación puede dejar dos lecciones, y quiero decirla para los televidentes quienes están viendo el programa. Primero, evidentemente, hay un sector de la campaña del rechazo que va a hacer de todo, o incluso el engaño para llevar adelante su campaña en defensa de la constitución de Pinochet-Lagos. Y, por otro lado, nos muestra también quienes están detrás de la campaña. Porque este video lo difundieron políticos tradicionales de la derecha, como Marcela Cubillo, como Felipe Kast o Hernán Larraín. Es decir, los políticos tradicionales de la derecha, o los grandes empresarios como Juan Sutil, están detrás de esta campaña, y no van a escatimar esfuerzos, incluso engañando a la gente, como estos periodistas que denunciaron, para llevar adelante esta campaña. Así que, ese es el llamado que quiero hacer, hay que estar claro ante esta situación, que esos son el rechazo. Ok, mis invitados esta noche, señoras y señores, los saludo y los presento. Paulina Veloso, a mano derecha, ex convencional constituyente, licenciada en Derecho, diplomada en Gestión Cultural y Liderazgo Social. Lleva 14 años trabajando en el área social, viendo las necesidades de las personas, defiende principios y valores, y el derecho a una vivienda digna y adecuada. Paulina, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un agrado poder estar aquí, junto a estos grandes, a todos y a todo el panel, por qué no decirlo. Y quería corroborar algo que dijo Magdalena. En realidad, Stingo fue a hacer un show de la convención. Él era de los primeros que gritaba, ¡Está mintiendo, está mintiendo! Y se volvía loco, y poco faltaba que se pegara combos en el cuerpo, para, en el fondo, atacar a las personas de derecha, cuando con fundamentos nosotros dábamos a conocer las distintas normas, sobre todo en los discursos de cierre. Cuando dimos el discurso de cierre, se puso a apuntarme en la pantalla y a decir que yo estaba mintiendo, cuando en realidad el gran pecado de la izquierda es decir que nosotros somos los que mentimos cuando damos hasta cuáles son los números de los artículos que perjudican hoy día a la clase media trabajadora. Muchas gracias, Paulina. Nuestro siguiente invitado, a mano izquierda, Erick Campos, Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores y Presidente de la Federación de Sindicatos del Metro. Erick Campos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a este show, programa político, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Pero solidarizar sí con Stingo, porque cuando... O sea, yo creo que todos tienen el derecho, ¿no? A decidir dónde estar, decidir dónde o no. Sí, porque... Uno se puede incomodar. Llama la atención, sí, que quienes defienden el derecho sacrosanto a la libertad individual, lo primero que critiquen sea la libertad de elegir dónde uno va. Entonces, pero toda nuestra solidaridad con Stingo. Bueno, ok, ahí estaba Erick Campos haciendo su descargo y arrancamos con el programa porque ha llegado carta, señoras y señores. Póngame la placa, Euge, al tiro, por favor. Upa, Ricardo Lagos, expresidente o presidente, ¿cierto? Conservan los títulos. Chile merece una constitución que logre consenso. Como ninguno de los dos textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una constitución que interprete a la mayoría. Aquí, aparentemente, Pancho Rego, quiero abrir el juego con usted, le quita apoyo a la prueba y tampoco dice mucho sobre el rechazo, ¿no, Pancho Rego? No, dos cositas un poquito antes de meternos en la carta del expresidente Ricardo Lagos que siempre viene a enriquecer el debate. Complementémoslo con la carta de cuando desiste a asistir a la convención constitucional, al acto de cierre. Un estadista, de verdad, y diciéndole a estos cabros chicos, no me trataron bien, no tenían por qué invitarme al final. Pero acá la opción de la prueba ha tomado una decisión de carácter táctica que yo no la puedo compartir, que es una decisión que se ha basado básicamente en tildar a todo el resto de mentirosos cuando ellos nunca dan antecedentes respecto a por qué están argumentando la interpretación jurídica o la norma. Yo no puedo entender, no puedo entender que convencionales que han tenido asesores jurídicos, abogados dedicados a aplicar la interpretación de la norma, no le hayan dicho cuáles son las dos visiones que se pueden tener respecto a un mismo articulado. Yo encuentro impresentable que aquellos que se dicen académicos del derecho no entiendan que pueden haber dos visiones sobre una norma. Yo le quiero decir a todos esos académicos del derecho que andan diciendo que solo hay una interpretación y que la interpretación que realizamos aquellos abogados que somos del sector del frente no es correcta, bueno, léanse la tesis Velasco Rodríguez, léanla, léanla, léanla la tesis de 1464 y veamos cómo durante tantos años se realizó una interpretación y con el tiempo va cambiando. Entonces, acá yo les doy un consejo a los amigos de la prueba, que no son de izquierda, porque es mucho menos que una izquierda, es la opción de la prueba cada día minoritaria, que es empezar a debatir su idea, empezar a hacerse cargo de lo que redactaron en el texto, empezar a defender las ideas que ustedes impulsan. Ustedes impulsan un Estado regulador, participador, sancionador y fiscalizador, defiendanlo con ganas, nosotros defendemos la libertad, a lo contrario, lo vamos a hacer con muchas ganas. Acá no gana el que habla más fuerte, el que se enoja más, no, acá gana el que tiene los mejores argumentos, el que tiene el mejor debate, el que puede establar un diálogo con el de al frente e intentar convencer y persuadir, como decía Aristóteles, dentro del diálogo público. Entonces, un consejo a todos esos activistas, que yo también lo soy, amigo, René, que están por la opción de la prueba, que se decanten por un buen debate, por un debate público, por un debate de ideas, no por ese bullying rasca que realizan en las redes sociales, no por esa agresividad típica, no por esas campañas del terror. Entonces, elevemos un poquito el debate, vengamos para acá, debatamos, que aquí nosotros no estamos con armas, con nada, solamente con la labia y con el poder de los argumentos. ¡Invitados todos! Yo le estoy preguntando a Pancho de quién está hablando, porque habla de los activistas de la prueba, ¿a quién te refieres? Y oye, y bullying, y bullying, y bullying hay de los dos lados. Viera, insisto, los mensajes amenazadores que me llegan a través de las redes sociales. Sí, René, yo creo que está ahí, dice René. Le quiero decir a la gente que me amenaza, no me adelantará. Y la gente que me quiere hacer callar... No te callarán. No me callarán. Ya, dentro de esa misma fue un amigo, revisa algunos convencionales, yo no voy a dar los nombres acá, porque ni siquiera me gusta hablar de ellos en público, pero que me han publicado mi sueldo, me han publicado mi nombre de mi hija, me han publicado... Falta poquito para que me tiren la dirección, que me han amenazado, me han recordado cuestiones del colegio, han hablado de hechos de bullying muy graves contra mi contra, amenazas día por medio. Eso yo lo entiendo en las redes sociales, compadre, realmente lo entiendo. Lo que yo no puedo aceptar es cuando convencionales caen en eso. Y es mi envasado. Es cosa de revisar mis redes sociales y revisar algunos convencionales que... No, no, pero danos un nombre. No, no lo voy a hacer, porque no quiero hablar de ellos en público. Por supuesto, danos un nombre. No, 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 no me interesa decir su nombre en público. Porque si no, que es como una acusación... No, no, amigo, revisen las redes. Revisen las redes. Pero es que, Pancho, sí, no, porque... Estábamos diciendo que el primero en levantarse, cuando, por ejemplo, yo hablaba, era Stingo y decía, ella miente, ella miente, por ejemplo, con el tema de la educación y los colegios subvencionados. Entonces, tienen una facilidad para denostar a los otros y tratarnos de mentirosos y por qué no son capaces de defender el contenido de su propuesta. Bueno, Pancho aquí también ha tratado de mentirosos a personas que han... Ok, René, René. Volvamos, volvamos, muchachos, volvamos al programa, volvamos a la carta, al tuit que publicó hoy día Ricardo Lago. Y René Naranjo, le quiero apuntar a usted, ¿se empieza a desmarcar el expresidente, presidente Ricardo Lagos de la prueba? ¿Le tira la pelota a Gabriel Boric? Sale jugando. A ver, aquí, el expresidente Lagos, eso es, está cobrando, está cobrando el desaire de la convención. Y está cobrando también que no hayan sido consideradas... ¿Pero usted cree que el desaire le está cobrando? Que no hayan sido consideradas sus visiones, su idea, que no haya tenido lugar para lo que él proponía, para lo que él quería. Y aquí lo está cobrando, dice que hay una Constitución que no ha construido consensos, ¿no es cierto? Y en el fondo, si bien se entiende que gane el apruebo, gane el rechazo, el texto constitucional va a ser debatido en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, por los próximos cuatro años, a lo menos, eso tiene que tenerlo toda la gente muy claro, da un poquito de aire al rechazo. Finalmente, si uno lo analiza así como analizamos nosotros hermenéuticamente... ¿No lo trae? Sí, porque... Porque se resta del apoyo del apruebo. Partiendo por eso. Partiendo por eso. Y porque de él esperaríamos que dijera apruebo. ¿Entiendes? Claro, no es una persona neutra. Magdalena, ¿es una sorpresa este tweet, esta carta de Ricardo Lagos separándose del apruebo? No, porque él es un estadista y él ve que efectivamente se farrearon el proceso completo. Había una gran oportunidad de haber logrado unir al país, haber construido la casa de todos. Y bien dice René que no se incluyeron, no se consideraron sus ideas. Y ahí viene la pregunta. ¿Sus ideas? Las ideas de muchos. Transversalmente, esto es una propuesta de una minoría que la quiere imponer. Yo te hice una pregunta, René. ¿Cuando tú haces algo desde el odio, ¿te resulta bien en la vida? Es que no sé a qué te refieres. Te pregunto en algo cualquiera. Si tú haces algo de la rabia y del odio. Tu pregunta parte de un supuesto que no es válido. O sea, tú estabas atribuyéndole odio a los convencionales que votaron algo distinto que tú. Y yo no puedo hacer eso. O sea, yo no creo que aquí haya odio. Hay deseo de ser identitario. ¿No es cierto? Hay, por supuesto, una emoción que viene del estallido y que se plasma en parte del texto. Eso yo lo entiendo perfectamente, pero tú no puedes hablar de odio. Sí, puedo hablar de odio porque el amor, el amor... Y no es el plano donde tiene que estar este debate. No, si puedo hablar de odio y el plano más profundo del debate va precisamente ahí. Del amor se tienden puentes. De los puentes hay conversación y hay intercambio. Y aquí no lo hubo. Aquí hubo un sector que estuvo dispuesto a anular al resto de la sociedad y no construir la casa para todos. Y cuando cualquier cosa nace del odio, todo sale mal. El texto es muy malo. Erick Campos, ¿qué le parece a usted lo que dice Magdalena Mervilá? Que muchas partes del texto se construyen desde el odio. O sea, yo primero quiero opinar sobre lo que dice Ricardo Lagos. Me parece que no es novedoso lo que hace Ricardo Lagos porque Ricardo Lagos parte de un consenso, la historia ahora lo debe saber mucho mejor que yo, del consenso de Washington, del consenso neoliberal de los 90 de Chile y lo que están haciendo es defender una institucionalidad que es parte de ese consenso y una institucionalidad por lo demás que es la constitución del 80 no solo que defiende al gran capital a los empresarios bueno ya se hizo aquí mención sobre quién está no solo detrás de ese documental sacando la voz ojo también están detrás de los más de 177 millones según el medio de interferencia que se gastaron en campaña en redes sociales estableciendo fake news respecto al proceso yo no voy a decir acá si ustedes mintieron o no no he tenido la oportunidad de ver este programa pero me parece que eso es grave ahora lo de Lagos es bien funcional a la estrategia del rechazo porque lo que hace es desdramatizar desde este sentido pinochetista la opción del rechazo a mí me parece que hablar de minorías o mayorías a propósito de tu pregunta cuando se confronta a una constitución que nos rige que se hizo no solo en minoría si eso yo no sé ustedes historiadores y tú sabes quién es Elizabeth Recas es una mujer de 26 años trabajadora del metro para que lo chequen ahí en Google Francisco de 26 años que embarazada de 4 meses a propósito de que defendemos la vida fue detenida desaparecida a la salida del edificio del metro estamos hablando de una constitución que se hizo en barcos históricos de represión de desaparición de personas por lo tanto hablar de minoría frente a un texto que se impone así es bien complejo yo creo que está una constitución que no es perfecta la que estamos proponiendo pero ciertamente que frente a los contenidos restrictivos en mi opinión de la constitución del 80 es una buena opción por eso nosotros estamos llamando desde el movimiento de los trabajadores a votar a pro ahora hay un desafío yo te doy un punto lo señaló perdón la convencional Veloso hay un punto las fake news o los procesos de desinformación para plantearlo así o de información parcial han colaborado para que sectores de clase trabajadora media media baja hoy día estén por opciones del rechazo de hecho hay encuestas durante los últimos días usted dice que se compran las fake news no sé si se las compran pero yo no sé cuánto pero si tú cruzas los datos mucha gente no se ha leído el borrador que creo que fue un error Francisco que es un teórico sabe que nadie le manda el borrador al profesor antes de pasarle el oficial creo que eso fue un error de la convención la diferencia pero efectivamente hay hay desinformación yo espero que estos dos o tres meses colaboren en los contenidos y ojalá podamos hablar por ejemplo del capítulo de derechos laborales que nos pone mucho mejor pie a las y los trabajadores en términos de la negociación colectiva vamos a hablar de eso Pancho Ré usted quería complementar algo teníamos un sistema de trabajo en el interior de la convención que después de los plenos enviaban los textos sistematizados en cosas de tres o cuatro horas ese es el reclamo de fondo yo creo que nadie parte de la base de que hay una mala fe respecto a que la mesa directiva puede haber escondido modificado debajo de mesa algún tipo de articulado y con eso comparto contigo que se curó hace más de un mes no no comparto contigo por eso creo que acá no hay mala fe hay solamente una demora y el texto el texto habla por sí solo es malo entonces respecto a la figura de Ricardo Lagos de Escobar yo no puedo dejarte pasar que vinculemos tan suavemente cuando Ricardo Lagos fue una de las pocas personas que durante este país en la época de los 80 le hartó la voz una persona que abiertamente se declaró se declaró que te limizaron que te limizaron el dedo te limizaron el dedo que era muy funcional recuerda tú que el lado no es relevante no 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 es solamente relevante como todo el presidente incluso su presidente es el punto de fondo es el punto de fondo yo te doy un momento Eric Eric que termine Pancho por favor termino con esto entonces yo creo que él sí jugó un rol muy importante en la articulación de lo que fue el retorno a la democracia fue una persona valiente es un estadista fue un expresidente de la república y por algo la constitución actual lleva la firma del expresidente Rago entre otros grandes ministros destacados de la exconsertación porque se realizaron muchas modificaciones y es cosa de ver el discurso que él da cuando esta constitución se dicta hoy despunta de la primavera teníamos una nueva constitución por fin dándonos una constitución en un proceso democrático entonces no relativicemos esos hechos históricos porque están sobre la mesa la constitución lleva la firma del expresidente Ricardo Lago Escobar metiéndonos en la carta de don Ricardo que también es muy buena efectivamente él no toma postura con ninguna de las dos uno hubiese esperado que él dijera apruebo de verdad yo hubiese esperado que él dijera apruebo pero yo no puedo entender y ahí comparto con mi amigo René Naranjo que después de este de este valivendeo que se han pegado estos últimos 20 años respecto del proceso de la concertación y lo que ha sido la construcción de estos 30 años y las cifras que son muy buenas en superación de pobreza en desnutrición en alimentación infantil en ingreso mínimo en aumento del salario mínimo etcétera todas muy buenas acá lo que dice Ricardo Lago hay dos opciones apruebo, rechazo ninguna me deja conforme cuál es más fácil de modificar y la verdad es que con este texto con este borrador de constitución que se proponen las posibilidades de modificar no son muy buenas se le coloca encandado a la constitución y en el texto Ricardo Lago Escobar se establece claramente que las modificaciones respecto de ganar la opción apruebo son sustanciales respecto a las modificaciones que se pueden hacer al texto vigente entonces hagamos esa lectura y hablemos de mecanismos de reforma ¿Tenemos un tiempo máximo de intervención? Sí, sí Ah, da uno Después de que hable yo porque No Evidentemente como buen estudiante de periodismo sintetice por favor Exacto Pero como soy historiador también hablo largo Ah, ok Claro No, mira evidentemente tenemos una lectura muy diferente de la figura de Ricardo Lago O sea Ricardo Lago fue reconocido como el presidente del gran empresario Los empresarios el gran empresario en Chile lo reivindicó como su presidente y eso lo hicieron públicamente Boris se fue a tomar una selfie con él ojo Evidentemente si el gobierno ha venido constantemente haciéndole gestos a la exconsertación y eso lo he dicho yo desde la primera vez que estoy acá en este programa Además Ricardo Lago es reconocido como el rey de las concesiones que aplicó concesiones a medio país Ahora a mí me entra la duda cuando se habla que Lago defiende las ideas de muchos No me queda muy claro primero porque no sé si es muy mayoritaria la opinión de Lago ya que trató de ser candidato presidencial nuevamente y ni siquiera su propio partido lo apoyó y en segundo lugar porque justamente no sé cuáles son esas ideas el estado subsidiario el negocio de las pensiones el saqueo de los recursos naturales que son justamente las cosas que se pusieron en cuestión porque cuando se puso en cuestión los 30 años y la gente se leó a las calles y se movilizó no fue solamente contra Sebastián Piñera que era el presidente en ese momento fue también contra los 20 años de la concertación que justamente entregaron un país donde la gente no surgió gracias a lo que le entregó el propio sistema sino que al contrario fue el esfuerzo de las familias trabajadoras en contra de las trabas que le impuso el sistema que logró surgir y cada conquista cada aspecto cada derecho social ganado fue a través de la movilización y de la lucha no porque se lo regalaron y la concertación muchas gracias Dauno Totoro salió Gabriel Boric voy a estirar contigo Paulián salió Gabriel Boric respondiéndole al presidente o expresidente Ricardo Lagos ¿por qué cae en eso de nuevo? pone dos escenarios que son para mí bastante claros en uno en donde de aprobarse la constitución hay que hacerle mejoras como la gran mayoría de como lo señaló ayer la presidenta de la convención constitucional como lo señaló Gaspar Domínguez también como yo mismo como presidente de la república estoy de acuerdo de que hay que tener esa disposición y en la otra opción que es la que gana el rechazo hay que depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años para hacer reformas sustantivas a la constitución es el pueblo es el pueblo es el pueblo que tendrá que decir yo siempre he dicho ambas opciones son legítimas nuestro rol como gobierno es que todos los chilenos y chilenas voten informados para eso estaremos contribuyendo en la distribución del texto y que ojalá haya un debate con altura de mira en un caso habrá que depender insisto del veto histórico que ha ejercido la derecha en donde ya algunos parlamentarios y algunos de sus dirigentes decían que ellos no creen en una nueva constitución y en el otro se podrán hacer reformas que mejoren el texto como yo he visto en la disposición de la mayoría de los actores políticos ahí estaba el presidente Gabriel Boric póngame la placa Euge senadora Jimena Rincón también mire metiendo selfie con Walker y atrás está y Pedro Araya Jimena Rincón arroba Jimena Rincón hoy Chile requiere reformas urgentes y mayorías amplias aprobamos de forma unánime cuatro séptimos la eliminación del primer candado de la constitución y responder a las urgencias ciudadanas sin veto como que como que se coordinó un poco la centro izquierda no se articuló sale Lago después los cuatro séptimos salta Arboe que más rato lo va a mostrar todos los que siguen saliendo del clóset Paulina la quiero escuchar si la verdad es que lo que dice el expresidente Ricardo Lago es constatar una realidad que nosotros vivimos en la convención y lo dice una ex convencional constituyente que siempre estuvo abierta al diálogo que me dediqué a atender puentes a conversar con los colegas de izquierda de centro izquierda de los movimientos sociales que logramos por eso sacar algunas normas adelante que hoy día son parte ya del texto constitucional pero aún así llegó una etapa en la que todas las puertas se cerraron y ya no hubo lugar a diálogo por lo tanto era imposible así construir algo que de verdad nos representara a todos y todas los chilenos entonces yo creo que eso es algo que es súper valorable hoy día del expresidente y por otro lado la torpeza del presidente Gabriel Boric de contestar a todo lo que va ocurriendo en el acontecer político yo creo que eso es un error el presidente tiene que preocuparse de sacar adelante el país de ver cómo estamos en materia económica de qué pasa con los IFE qué pasa con todas estas necesidades sociales que hoy día no están siendo cubiertas y que el presidente está preocupado de este tema político y por otro lado también valorar esto que hacen los senadores el plantear este cambio de quórum para la reforma constitucional eso nos abre un camino también para que la gente en el fondo pueda rechazar con confianza de que se van a generar esos cambios sociales sobre todo sociales que nos interesan a nosotros a las personas ¿qué le parece cuando el presidente habla sobre este veto de la derecha que puede aplicar? la verdad es que eso también nosotros estamos trabajando junto a los parlamentarios de derecha en una propuesta un compromiso que dentro de los próximos días vamos a firmar en que estamos de acuerdo en generar estos cambios sociales que son sumamente importantes ¿por qué? porque reconocemos también que en el plebiscito de entrada la ciudadanía se manifestó por una propuesta de nueva constitución mayoritariamente cerca del 80% entonces en eso también estamos disponibles a trabajar a ver Paulina lo que entiendo es que ustedes están elaborando un documento cierto que funcionaría como una especie de boleta en garantía en donde asegurarían que estarían disponibles a hacer los cambios exacto pero ¿qué cambio? René aquí hay varios temas ¿por qué sale el presidente Boric hablando? bueno porque él es la figura más fuerte del gobierno porque hasta ahí nomás está con 30% de aprobación René 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 está con 30% es un gobierno que en este momento ve que bajan las encuestas ve que ha aumentado el porcentaje del rechazo hay una situación económica compleja están todas las encuestas en contra por eso está difícil el panorama por eso sale el presidente hablando porque es por supuesto el líder de su gobierno o pisa el palito no yo no creo quizás te haría tirado a Camila Valle no pues que no tiene el mismo peso no tiene el mismo peso a mí me parece que sí no tenía necesariamente por qué responderle ahora a mí lo que sí me parece increíble es que salgan ahora de la comisión de constitución del senado diciendo que aprobaron esta reforma para establecer cuatro séptimos en cambios constitucionales con Jimena Rincón allá a la cabeza una cuestión en la que se demoraron 28 años y 30 años más 30 años incluso 32 entonces porque aquí lo que se está viendo es que hay un doble movimiento por un lado está toda la exconsertación y los sectores más conservadores de la exconsertación poniendo en movimiento la cocina porque eso sí saben hacer poner en movimiento la cocina para que se modifique la nueva constitución si es que en caso de que gane la apruebo incluso el PPD salió a decir hay que reponer el senado hay que reponer el estado de excepción hay que limitar ciertos derechos de indígenas entonces evidentemente que hay un movimiento para que comience a operar la cocina aquella que fue también puesta en cuestión por las movilizaciones y por otro lado está el movimiento y está haciendo el rechazar para reformar que para mí es una farsa porque de hecho incluso se niegan a que se expresen en la constitución derechos fundamentales que se han pedido en las calles durante tanto tiempo es una farsa Pancho Rebo rechazar pero entonces ¿qué proponen? por eso yo ni siquiera me voy a meter en los errores históricos respecto al presidente en cuanto al veto de la derecha y la reforma a la constitución porque lo he explicado hartas veces ya 89, 2005 reformas 270 ya mañera metámonos de plano en lo que son los mecanismos de reforma a la constitución y cuando tenéis dos instrumentos que van a estar chocando entre ellos para ver cuál es más fácil para reformar hoy en día tú tienes la constitución vigente a la cual se promete una reforma de 4 séptimos y establecer un compromiso bastante diciendo cabro ya entendimos por fin entendimos de hecho por eso ya ni habla y calla ahí y ojalá y se queden en sus casitas y déjenos hablar a otro ustedes tranquilos después y eso es que termine para terminar no 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 muchachos muchachos íbamos íbamos tan bien íbamos tan bien René entonces déjame terminar y acá tenés tenés un procedimiento de modificación en la constitución vigente que se está planteando desde los 4 séptimos a secas 4 séptimos a secas completos para los 15 años de la constitución 4 séptimos a secas después de 32 años René René yo te interrumpo no no amigo por favor una vez y después tenés lo que se está proponiendo en este borrador de texto constitucional que es la figura de 4 séptimos para siempre porque ya no solo estamos en 2016 4 séptimos para siempre a los que se le suma un referéndum en varias materias régimen político periodo presidencial diseño del congreso diseño de la cámara de las regiones formas de estado principios derechos fundamentales reforma y reemplazo y hasta el 2026 le sumamos derechos de naturaleza y medio ambiente y también las disposiciones transitorias referéndum para todas esas materias y en el caso de que se alcancen los dos tercios en el congreso tú te puedes llegar a saltar el plebiscito eso solamente respecto de reforma eso solamente respecto de reforma porque el cambio completo de la constitución también tenía mecanismo especial y el mecanismo especial en esta constitución es plebiscito de entrada seamos sintéticos para pagar un debate agilio muy claro muy claro este es un ofertón fíjate que en el tweet de la senadora rincón ni siquiera dice a qué constitución se refiere no dice la constitución no dice la constitución del 80 dice la constitución y fíjate que cuando ocurre eso 32 años llevamos desde que asumió el presidente Elwin en marzo de 1990 32 años en que la derecha y los sectores conservadores se negaron a hacer ese cambio totalmente real por eso ahora lo propone a rebajar a rebajar el quórum a rebajar el quórum para entrar a hacer cambios de fondo pero espérate y por qué no, no estoy mintiendo la constitución no ha sido modificada eso es lo que estás diciendo no, no estoy diciendo que ha sido por supuesto que ha sido modificada que haya cambios constitucionales que ha sido evidente estoy de acuerdo pero se han hecho por eso para terminar la idea por eso este 4 o 7 es un ofertón de último minuto su cyber day su cyber day pro rechazo y luego por qué la constitución actual pone estas cortapisas del plebiscito primero porque quiere hacer participar a la gente y luego porque una constitución recién hecha que ni siquiera se ha aplicado que además surgió de un proceso completamente democrático y paritario entonces obviamente quiere ser reformada esa constitución con un proceso participativo que involucre a las personas lógicamente Magdalena por favor y después voy con usted estoy de acuerdo que es una constitución o un proyecto de constitución nueva y aquí voy a ver un ejemplo esto es como que alguien vaya y se compre un auto nuevo de paquete con olor con eso que le saca la calcamonía y tiene ese olor auto nuevo y que lo lleve inmediatamente a que lo ajusten en el taller esto es ridículo o sea el auto está malo tú no te comprarías un auto malo no nadie se compraría un auto malo que durante el siglo XIX aumentó la base en el fondo de las elecciones y que fue permitiendo que aumentara el electorado por ejemplo en el caso inglés finalmente fueron los tories los que pasaron esas leyes al final ahí viene el punto que es lo que importa que se hagan las cosas y no quien las haga entonces está muy bien que pasen estos cuatro séptimos y que de alguna manera ese punto de que les encanta decir así cuando ya no tienen argumentos la derecha a ver momento que derecha aquí estamos hablando de que hay una generación nueva que estamos dispuestos a montones de cambios con las que podemos conversar y además tenemos que pensar que el país lo tenemos que construir en conjunto por lo tanto si no somos capaces de tender puentes con los del frente estamos fritos y esa muralla de la derecha y volver a Pinochet todo el tiempo perdón pero no no construye si yo creo que eso de volver a Pinochet bueno mira el punto acá es qué es lo que está detrás de la elección de septiembre porque claro repetimos tantos pruebas o rechazos que nos olvidamos de los contenidos pero también nos olvidamos de cuáles son los intereses que bueno yo no soy experto en derecho constitucional lo digo lo declaro pero pero me parece que es importante establecer que el derecho defiende de alguna manera intereses alguien diría intereses de clase incluso y esta es una constitución que defiende privilegios de clase ¿por qué? la señora Rincón está tan preocupada de ahora 30 años después de impulsar una reforma como la que está porque también hubo un sector importante de la concertación que disfrutó de los dividendos de la constitución del 80 ella fue entre otras cosas parte de los directorios de las AFP esta es una constitución que a diferencia de la constitución de Pinochet yo diría que equilibra no es que la no es que la la voltee hacia un lado pero yo diría que equilibra en algo lo que la constitución de Pinochet estableció que fue una defensa irrestricta al mercado al gran capital revisen ustedes revisen ustedes el artículo 19 entiendo que entre otras cosas rige el derecho al trabajo lo único que dice de trabajo que es lo que nos da nuestro sustento es que uno tiene el derecho a ser contratado libremente y elegir el trabajo que es una ilusión de la constitución de Pinochet en cambio esta nueva constitución establece el derecho al trabajo decente que le quiero decir a la nueva derecha que yo agradezco porque hoy día gritan algunos mienten y no nos desaparecen lo que es un avance histórico a propósito de los procesos y como vamos avanzando en los procesos pero el trabajo decente el trabajo decente es un consenso de la propia UIT donde participan entre otras cosas los empresarios los trabajadores y los gobiernos al menos que aquí creamos en el terraplanismo que la ONU es una entidad que nos controla a distancia pero si no creemos eso como creo que ustedes no lo creen la UIT donde participa Juan Sutil todos los años manda a sus asesores concordó hace rato el derecho al trabajo decente que establece tres cuestiones fundamentales derecho a sindicalización negociación colectiva más allá de la empresa que es lo que efectivamente establece la posibilidad de adquirir mayor ganancia para las y los trabajadores y el derecho a huelga incluso más allá de sólo el ejercicio de la negociación colectiva y aquí van a saltar como dice como ocurre en Venezuela en Cuba sí pero también como ocurre en Italia en Suecia en Alemania o sea yo diría que hay contenido donde uno podría discutir el alcance pero los contenidos de derechos sociales uno no puede decir que está una constitución de minoría es una constitución bien civilizatoria en términos de dónde nos ubica cuál es el problema que en Chile más derechos sociales es menos ganancia para el gran capital más derechos en educación es achicar el negocio de la privada ok salió también después de la selfie de Jimena Rincón una declaración de ella y su intención de voto mire esto te voy a decir esto no es entre derechas o izquierdas esto no es si votamos la constitución de Pinochet o la de Ricardo Lagos esto es respecto del texto de los convencionales es el texto propuesto del año 2022 y tal como en 1988 aquel 5 de octubre hombres y mujeres se expresaron de manera valiente dijeron no al país creo que llegó la hora de atrevernos a estar en contra del texto que nos proponen y yo por esa razón porque no le hace bien a nuestro país porque no va a permitir que hombres y mujeres logren dignidad logren materializar sus sueños y se provoca un desequilibrio enorme en los poderes se pierde la autonomía del poder judicial no hay contrapeso a la autoridad yo voy a votar rechazo ahí estaba la senadora Jimena Rincón pero eso no es todo hoy día martes cargadito la noticia como que varios están saliendo del closet ¿cierto? mire póngame Eugé la placa ahí está la tercera PM de hoy ¿cierto? publicado en la tarde Parada Arboe Velasco y Landereche figuras de centro izquierda rompen filas y se definen por el rechazo Dauno Totoro me parece que decirle o sea me quedaría con centro porque izquierda es muy benévolo con esos personajes o sea estos sectores que están aquí en la pantalla Jimena Rincón y también este mundo Javier Amarada sí también pero si ella fue cuando estaban asesinando gente en el estallido social a tratar de dialogar vestida de blanco tratando de tener cuenta con un gobierno criminal ¿pero a quién asesinaron en el estallido? ahora es que bueno todo esto parte a raíz del estallido pero yo quería ir a otro punto pero te dice que estaban asesinando gente sí pues estaban asesinando gente en el estallido ¿a quién asesinaron? a Cristian Maldebenito ya lo mencioné a Cristian Maldebenito Jorge Mora los muertos de Kaiser puedo darte una lista de 30 pero estaba hablando de otra cosa lo que pasa en Serena Romario Veloz y todos esos casos están impunidas Manuel Rebolleva atropellado por los militares pero no me toque ese tema porque me molesta que se hable con tanta impunidad ahora lo que pasa es que Jimena Rincón esa gente y la gente que se le llama los amarillos por Chile que ahora se mienten como una especie de movimiento ciudadano que además tiene a la cabeza un poeta de televisión y que parece ser lo más independiente del mundo cuando uno ve quiénes son realmente quiénes son los suscriptores de la carta original quiénes están detrás de ese movimiento son gente que son parte de la élite en Chile son gente del mundo de los privilegios son vecinos y vecinas de las tres comunas del rechazo entonces no llaman la atención que vayan a agotar rechazo son gente de los sectores más de derecha de la concertación como Mariana Elwin pero la derecha podría haber metido una prueba perfectamente no me estoy refiriendo a los amarillos por Chile que se fueron además por la puerta trasera de la concertación y además gente que está vinculada al poder económico como la familia Walker Prieto que no solamente tiene ministros, ex ministros diputados, senadores sino que además son empresarios agrícolas empresarios de las pesqueras entonces esto de los amarillos por Chile y de esta gente que se pinta de centro izquierda ciudadana y neutral en realidad tiene intereses e intereses de clase muy definidos y por algo votan rechazo Paul, Magdalena hay que dejar de leerlo tal sí, aquí yo quiero hacerme cargo de varias cosas que han dicho el panel del frente por una parte Eric dice gritan, mienten y no nos desaparecen como diciendo ustedes hoy día son un poquito mejor pero yo quiero plantear yo quiero plantear que ese dicho es una cosa que es curiosa porque en el fondo siempre se suscriben a lo sucedido en Chile pero miremos más largo ustedes defienden la idea de la izquierda dura de la izquierda radical que se ha alimentado del marxismo del alienismo en la historia y momento tienen cientos de miles de muertos en la historia entonces por favor ¿a quién le habla? ¿cómo quién querido? ¿cómo quién? ¿quién? tiene sobre 60 millones Mao sobre 30 millones tal es lo mismo estoy hablando a nivel internacional pero ustedes defienden a ver un momento muchacho muchacho estoy hablando estoy hablando ustedes defienden y se enarbolan de la defensa de los derechos humanos con una ideología añeja que ha costado miles de vidas en la historia entonces aquí estoy hablando de una cosa que va más allá por otra parte son bastante en el fondo malos para los números porque tú te escandalizas y tratas de decir de poner el chuli sentimiento sobre la mesa que por favor no me hablen de esto pero a ver cuando hablamos de la vida humana toda vida vale y por lo tanto nadie hoy día puede pararse en la superioridad moral para defender una idea que se acerque a la idea marxista en ninguna parte nadie podría decir que es defensor de los derechos humanos y abrazar una idea que lo único que ha sido la más perversa en la historia porque entendamos una cosa que todos los totalitarismos todo lo que pretende el estado total ha terminado no solo así como Orwell uno habla hoy día de Orwelliano de crear de alguna manera este totalitarismo que termina planteando que hay un crimen tal o sea ustedes hablan como que nuestras ideas son criminales hubo muertos hubo asesinados o no aquí yo creo hubo asesinados en el estallido social aquí yo creo dan no yo creo que no hubo muertos hay asesinados no cuál es la diferencia a Manuel Rebolledo lo atropellaron hay un video grabado hay un accidente a Manuel Rebolledo lo atropelló un camión de militares en un video que muestra como lo atropellaron hubo gente fallecida sin duda asesinados no no hubo gente fallecida porque la determinación de las causales de fallecimiento le corresponde exclusivamente a la fiscalía y los tribunales de justicia y tú hablas impunemente de que hay terrorismo es súper interesante tú doles moral y tú dores criterio para abordar diferentes situaciones en la Ucranía hay terrorismo y no haces irse a la vida en la Ucranía hay terrorismo sin duda y te estoy dando el punto amigo el único condenado a los terrorismo es un tubo que está vinculado a las fuerzas policiales pero responde y te estoy respondiendo y de por eso te estoy diciendo pero no es Rebolledo hay gente fallecida y es muy lamentablemente fallecida porque nosotros consideramos que todas las vidas son importantes así de siempre y ahí nos quedamos todas las vidas son importantes no me parece muy certero de lo que están diciendo realmente escuchar los marxistas es muy raro ¿por qué? ¿qué tiene que ver el marxismo? usted estudiaba marxismo totalmente entonces usted entiende cuáles son los principios básicos en los que se van a salir ¿cómo puede ser marxistas dejando los hechos humanos? usted entiende con desapariciones por favor no nos salgamos del tema bajamelo 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 muteamelo señores no se está escuchando nada por favor sigamos con el programa vamos a lo que nos convoca el día de hoy tenemos encuestas señoras y señores de la placa Euge Criteria ayer escuché o no René no sé confirme usted que hay más de 30 encuestas ya que dan por ganado en el rechazo creo que oficialmente son 11 son 11 creo que todavía no hemos llegado a esos guarismos pero esta le da una ventaja al rechazo esta le da 17 puntos 17 puntos ¿qué le parece esta encuesta René? me parece que hay una ascendente lo que estoy mirando que no la había visto es una línea ascendiente esta ha salido hoy día fresquita una ascendiente muy clara y el punto de inflexión está ahí en abril en abril de 2022 yo creo que hay se ha hablado esto de si la aprobación de la contribución tiene que ver con la aprobación del gobierno yo no sé si es tan exacto eso pero sí sí sé que el tema del plebiscito va ligado a la situación económica porque las personas que están mirando que están en la casa muchas están pasando la gran mayoría momentos económicos difíciles porque vivimos es un aumento muy complejo económicamente en que no hemos tenido ayudas del Estado que ocurrieron en los gobiernos y Marcel nos mete una reforma para meterle impuesto a todos ya pero bueno pero es un tema que se supone que va a recaudar más pero además la inflación ha elevado los precios de productos hasta un nivel impensado hace poco tiempo o sea evidentemente en una situación económica tan difícil como esta surge una molestia una molestia que se va transformando en enojo y que dice no yo rechazo eso está ligado derechamente ¿se podría revertir estos números? claro que sí acá hay que tener las encuestas como lo que son fotografías transitorias del momento respecto de cómo está la ciudadanía percibiendo lo que está en el texto constitucional y lo que yo siento que está percibiendo la ciudadanía en este momento es que el texto es malo porque de un lado le dicen rechacemos para reformar y de otro le dicen aprobemos para reformar pero nadie le dice oye compadre el texto es bueno porque no es bueno objetivamente no es bueno y en cada uno de los detalles que nos metemos y yo por eso agradezco mucho las palabras de Eric porque él se mete en el texto de fondo y se mete en su tema su tema es derechos de los trabajadores y te hablo en este programa de la triada clásica de los trabajadores sindicalización negociación colectiva huelga y podemos tener un debate respecto de cómo quedó regulado cada uno de ellos y yo en cada uno de ellos digo mira yo tengo reparos respecto al texto pero la ciudadanía lo que está diciendo en este momento es que transversalmente la opción del rechazo ya no es de un sector político la opción rechazo hoy día es ciudadana y la estamos denominando como la opción del sentido común aparte de la gente no hagamos activismo no hagamos activismo entonces tendrías que interrumpir porque estáis acá para eso dialoguemos no no pero yo te pido dialoguemos y yo te digo que tú estás perdona perdona espérate déjame 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 ¿puedo hablar Gonzalo? no 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 ¿puedo terminar yo primero? dejemos que termine Pancho para salir o contigo termine Pancho por favor yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces tú te alteras yo te interrumpo cuando escucho que hay algo totalmente de activista en tu discurso eso es lo que estoy diciendo a mí me encantaría algún día escuchar este argumento de texto hasta el día de hoy no he escuchado ninguno y sería bastante bueno y enriquecedor a diferencia de lo que hace Erick que yo se lo valoro porque podemos debatir de verdad de fondo porque efectivamente las constituciones se interpretan hermenaústica amigo entonces acá lo que estamos viendo es que esta campaña que hoy en día es la campaña del rechazo es una campaña de carácter ciudadana es una campaña de sentido común y es una campaña que día a día va sumando actores y eso es muy relevante hoy día se suman actores muy importantes de la centroizquierda y recordemos también que el partido de la gente acaba de tener su consejo general y por un 97% de los miembros del PDG el partido con mayor cantidad de militantes en Chile también se la van a jugar por la campaña del rechazo y yo estoy muy contento con ellos porque el principal punto que ponen sobre la mesa es que esta constitución queda muy al debe en materia de orden público económico que de hecho no es que queda al debe no las tiene entonces acá estamos hablando de que todo el mundo se está sumando a esta campaña porque entiende desde el sentido común hay una imprecisión una imprecisión perdón claro acá este es el dato de quienes aprueban o rechazan la idea de nueva constitución ojo no necesariamente el texto tanto si que criterias ponen ahí chiquitito que no se muestre el porcentaje de la gente que no sabe o incluso acá habría que presentar una nueva lámina cuánta gente que vota aprobo o rechazo los indecisos son 22 el texto mira hasta hace poco el día hace un par de semanas estuvo acá Marta Lago si la señora Marta Lago un amor si Marta está Marta aprovecho de decirle está cordialmente invitada Marta cuando quiera por favor ni una disca de zona para decir que efectivamente es una amor ella pero mira lanzamos el barómetro del trabajo y cuando uno pregunta y bueno les doy el punto es 38-42 la 42 que que apoya al rechazo y 38 que apoya a la prueba pero cuando uno pregunta en el barómetro del trabajo ok que es de SecMori ya otra encuesta pero cuando uno pregunta qué le parece el borrador mala idea de dar a conocer el borrador antes dice dice que es malo que es malo el 28% que es regular el 29% que no sabe que no responde porque no se lo ha leído el 22% y que es bueno el 21% yo creo que ahora va a empezar la verdadera campaña de contexto yo creo que mira si de verdad hacemos una campaña en base a texto en base a la historia en base a cómo va a estar la gente mejor o peor con esta nueva constitución creo que tenemos alguna posibilidad grande de ganar en la prueba ok Eric ha llegado tuits señores y señores esto es durante la tarde es un tweet que tiene relación a cómo se puede revertir la diferencia entre la prueba y el rechazo póngame por favor el tweet Mirko Macari destacado periodista amigo también del programa si el gobierno esta es buenísima si el gobierno no tira un bono un IFE o un retiro de la AFP o todas las anteriores pierde el plebiscito sería inexplicable que un gobierno de izquierda no lo haga si Piñera lo hizo Paulina yo creo que ese tweet tiene mucha razón y yo creo que también esto es algo que se está barajando en el gobierno de Gabriel Boric 20 días antes por lo que escuché ayer o antes de ayer van a lanzar efectivamente un bono claro que no como Piñera de 500 mil pesos sino que de 50 guitas y así en el fondo piensan comprar la conciencia de la gente y sabes por qué yo lo digo porque yo provengo de Lota yo no provengo de un grupo privilegiado ni de los barrios altos de aquí de la capital provengo de Lota y soy una persona de derecha o de centro derecha ¿por qué? porque hay ciertos valores y principios que son los que a mí me representan de este sector y además de eso por ejemplo yo he estado en muchas charlas y estoy informando y estoy informando el contenido de esta propuesta como por ejemplo en materia de educación algo que a todos los padres nos preocupa y principalmente esta propuesta de la convención nos ofrecía primero un binario lo público y lo privado se dieron cuenta que se estaban echando por sí el 54-55% de los alumnos que están en la educación subvencionada entonces después a través de las normas transitorias los incluyeron dentro de esta propuesta pero hay una salvedad ahí que dice relación con que se pueden financiar colegios subvencionados que sean laicos y gratuitos que en el fondo con lo gratuito ninguno de nosotros va a estar en contra pero que sean laicos y hoy día ¿dónde está la matrícula de esos alumnos principalmente? en los colegios que son de corte cristiano valórico te lo digo en mi comuna en Lota el 70% de la matrícula y un poco más de hecho está en los colegios que son de corte cristiano y a ellos van a tener colegios subvencionados no van a tener esa chance yo tengo a mi hija en un colegio que es subvencionado cristiano y esos van a dejar de existir con esta propuesta de la constitución vámonos a la letra yo soy cristiana y quiero que mi hija tenga esa educación también y en el fondo esa es una posibilidad que hoy día tenemos con la actual constitución que nosotros podemos elegir en qué sistema tenemos a nuestros hijos pero en esta propuesta no se puede ¿por qué? porque esos colegios subvencionados cristianos no van a existir van a poder existir como ¿qué le parece el bono? este bono que se está ya empezando a implementar el Partido Comunista está presionando conexión mental porque yo lo acabo de decir cuando aludía a la mala situación económica y que no se había dado el IFE bueno Mirko está diciendo prácticamente lo mismo hay que tirar un billete pero lógico porque la gente la gente pero lógico pero por supuesto ¿por qué? porque estamos en una situación económica particularmente mala pero si eso si la gente lo entiende pero eso es como los kinderistas puro uno no, no, no porque la gente lo está viviendo en la casa la gente lo está viviendo en la casa y sabe que la constitución ok pongámosle contigo que se aprueba la constitución ¿no es cierto? van a pasar años antes que la constitución progresivamente vaya generando ¿no es cierto? derechos y beneficios va a haber un debate en el congreso cuatro años por lo menos los partidos políticos van a tener un rol protagónico ojo con eso en la discusión de la reforma pero el problema es hoy el problema es hoy donde la inflación supera el 10% donde hay una guerra que provoca la guerra en Europa que provoca un tema mundial el dólar hoy estaba a 950 pesos y eso la gente lo siente en la casa pero evidentemente que eso genera una emoción espérate yo quiero tener aquí el tiempo me quedan 90 segundos René por favor quiero tener los 90 segundos no, no, no no, no aquí hay una emoción que el rechazo el rechazo alimentado muy bien una emoción para su relato que es el miedo si tú vemos todas estas encuestas que nos vimos ahora la veremos mañana el miedo está muy alto el temor es muy alto 60% 61% hoy incertidumbre no, temor temor y eso no hay culpa pero no amigos ustedes como sector de la prueba tienen que hacer una autocrítica una autocrítica de haber despilfarrado un 80-20 en que la ciudadanía confió en que se viene a realizar cambios y si la gente hoy en día está preocupada y está aterrorizada es porque no le entregan ninguna seguridad con este borrador de texto constitucional y ustedes con el borrador de la prueba lo que están haciendo es caer en una campaña bastante agresiva porque están atacando al interlocutor y no están atacando el mensaje yo valoro mucho lo que está haciendo Erika acá porque está tirándose al argumento de texto cuestión que yo en este panel no he visto no he visto y en la medida que la gente tenga mayor conocimiento aquí hay este tema es súper importante en la medida que la gente se te escucha mucho tiempo déjame interrumpir René por favor estamos hablando los dos te dejará hablar porque no hay 55 segundos yo voy a terminar con diciendo que no eran ni 30 pesos ni 30 años porque ciertamente en ese momento de los 30 pesos hubo un movimiento social que fue levantado y hoy día que está la situación económica mucho peor el mundo social está tranquilo así que queda más claro que echarle agua yo hablan mucho de hablan mucho por ejemplo en materia de salud en este sistema nacional de salud yo los quiero invitar a que vayan a la provincia de Arauco donde solamente tenemos la salud pública y le pregunten a la gente de allá que piensa de la salud pública y como es la atención muchas gracias muchas gracias Paulina muchas gracias Erick muchas gracias René muchas gracias Magdalena Pancho Dauno nos despedimos muchas gracias a ustedes por su sintonía nos vemos mañana con un nuevo capítulo y recuerda arroa sin filtro guión bajo TV chau que estén bien 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 Bye Director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros en Terrazas Mall Apoquindo In Shebler La Universidad Apoquindo 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 a Apoquindo